Fectángulo, rectángulo. Son niños mayas, estudiantes de primaria de la ranchería Ixnobutunchen, en el municipio de Chemash, a 185 kilómetros al oriente de Mérida, Yucatán. ¿Cuánto estamos de la carretera aquí? ¿A dónde vamos? Son seis kilómetros en total del entronque, donde dice vuelta, hasta la comunidad. Solo se puede llegar a esta comunidad selvática en motocicleta o a caballo, donde las viviendas son de palo y techo de palma. Para que sus hijos no tengan que recorrer más de 15 kilómetros para estudiar, sus padres improvisaron un salón de clase en una vivienda, donde ahora cinco niños aprenden en maya y español. Carlos es el maestro. Vive en el salón de lunes a viernes. Comenzó las clases el 29 de septiembre y pasa la noche sobre el piso de tierra. Sí, es muy complicado porque nos faltan materiales. Si se dan cuenta, el piso es de polvo. He tenido actividades acá y cuando viene la lluvia a veces me lo tira y todo. Es muy triste porque me gustaría que vivan ese sueño de estar en un salón de clases. El salón tiene cuatro mesas, cinco sillas. Todos los materiales son donados. No tienen computadora ni aparatos electrónicos. Únicamente el panel solar que alimenta 10 focos y una bomba de agua. El salón comenzó a construirse en septiembre, pero aún no tiene techo ni piso. La escuela que estamos construyendo es esto, que no teníamos ni siquiera láminas para terminar. Antes, los estudiantes de primaria tenían que recorrer 16 kilómetros al día entre ida y vuelta para estudiar en la comunidad de Xalau. Ahora, solo José estudia secundaria y es el único niño que sí camina diariamente 16 kilómetros hasta su salón. De su casa, camina 6 kilómetros hasta la carretera. De este punto, toma rumbo a su colegio. Caminando y con bicicleta a veces. La verdad es que la piedra y el lodo a veces cuando está lloviendo por los charcos. Los padres han pedido apoyo al ayuntamiento para terminar el salón de clases, pero sin resultados. Gracias. 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 Gracias.